Hola, Pete. Ahora este puesto rastrea los chips de GPS instalados en aves y otros animales por toda la ciudad. Recopila datos sobre el entorno, como quería mamá, y ayuda a mejorar los GPS de Oscorp, como quería papá. Supongo que será seguro. ¿Sabes una cosa? Se me olvida que no debería ser un brazo con estas cosas. Esta tecnología podría ayudarme a rastrear mi spiderbot perdido. Estas cosas son demasiado caras para perderlas. Vale, he potenciado la señal de mi otro spiderbot. Ahora puede rastrear a su hermano. Perdí la señal del otro en el parque, así que soltaré allí a este. Lo típico, sacando a mi spiderbot de paseo por el parque, como haría cualquiera. Vale, está siguiendo el rastro del otro spiderbot. Veamos a dónde nos lleva. Me pregunto si lo cogería a un niño y se lo llevaría a casa. Es mejor que cualquier juguete del mercado. Ordené a la IA que lo probase en zonas estrechas. Lo de la tubería tiene sentido. Oh, no. Espero que no lo atropellaran. Los conductores neoyorquinos no respetan los pasos de lleno. Parece que ha llegado bastante lejos. ¿Alarma de proximidad? ¿Qué? ¡Tiene que ser una broma! Si asustó al pájaro, dejará caer al spiderbot y se romperá. Esa paloma está fuerte. Se ha puesto a hacer alas en el gimnasio de pájaros. Por fin, el nido. Espera. ¡Ese es el otro spiderbot! He pillado a un cleptómano emplumado. Ahora que sé dónde están ambos, toca montar la misión de rescate. Carly me hizo un gran favor. Ojalá pudiera agradecérselo. Debo trabajar en estos spiderbots antes de poder enviarlos de nuevo por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!